Aquí tiene que ver la capacidad, tiene que ver la capacidad. Y el señor Martino tiene un currículum, el señor Martino tiene un currículum que no tiene ningún otro técnico mexicano. El señor Martino ha dirigido a la selección Argentina con Messi, no, ninguno de ellos dos lo tiene. ¿Cómo le falta a Martino en Argentina? Yo jamás he visto ni a Tomás Boy ni a Hugo Sánchez dirigiendo al Barcelona. Y dirigió al Barcelona un año. Para llegar al Barcelona no llega cualquiera. A Barcelona llega un técnico que tenga la suficiente capacidad para dirigir al Barcelona. ¡Punto! Perdón David, tú eres capaz de criticar a Tomás Boy y a Hugo Sánchez y de denostarlos y muchas veces hasta burlarte de ellos. No, 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 no pongas palabras en mi boca. Y si le preguntas a Diego Armando Maradona, si está preparado para dirigir a la selección de México, Nadie en México tiene el currículum que tiene el Tatamartino. Dirigió a Paraguay en un mundial, dirigió a Argentina en un mundial y dirigió al Barcelona. A ver, David. A ver, David.